¡Apollo está muy feliz! ¡No! ¡Mira a la felina! A ver, vamos a una zona alta, zona alta, zona alta ¡Ah! ¡Qué bonitos! A ver, vamos a ver qué pedí ¿Qué dice la canela? ¡Una gorra! Vamos a ponernoslo Pero de aquí ni se ve nada Están todos felices, aplaudamos con ellos A ver Y ya, 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 ya me aplaudan ¡Hola! ¡Ah! ¡Me regalan una venga la polo! ¡Ah! ¡No! ¡No, Teddy, te quemas! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo moverla! Oh, él se acabó Bueno, a ver, vamos a sacar boletos ¡Ah! ¡Un globo amarillo! Bueno, vamos a seguir... Azul está gritando en la cara Wow, al parecer podemos estar sacando aquí muchos premios No sé si sea infinito o algo por el estilo No sé si sea infinito o algo por el estilo Wow, globitos ¡Ja, ja, ja! ¡Pero quiero ver mis diseños personalizados! ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está Pirolo? ¿Qué hace Pirolo en su casa? ¡Ay! ¡Aquí está Fibrilio! ¡Fibrilio! ¡Ven con los demás! ¡Sans! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.